Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Chiquillos y chiquillas hoy les traigo unos Chili Dogs Son unos Hot Dogs que hacen en el norte del país En este caso creo que los he visto en Monterrey Y también los hacen mucho en Ciudad Juárez, en Chihuahua y así Así es que les van a encantar a los chiquitines de la casa Y obviamente a ustedes también, porque no Los van a disfrutar con sus niños Y si ustedes quieren les pueden ayudar a la elaboración Así es que vamos a comenzar con los ingredientes Para el chilito que vamos a necesitar Vamos a necesitar 2 jitomates Vamos a ocupar 9 chiles guajillo Y estos son opcionales Son chile cascabel, si no los encuentras No te preocupes, los puedes omitir, son 2 Vamos a ocupar 2 chiles morita También que tengo por ahí Vamos a ocupar 4 ajos y 1 cuarto de cebolla Vamos a ocupar también lo que es 1.5 kg de carne molida 250 gramos de tocino Vamos a ocupar chorizo al gusto En mi caso 150 gramos 1 cuarto de cucharadita de comino 1.5 cucharadita de orégano Vamos a ocupar pimienta al gusto Y sal al gusto Vamos a necesitar 3 tazas de frijoles graneados Vamos a ocupar salchicha para hot dog Vamos a ocupar queso amarillo En este caso yo ya compré este Que ya viene preparado Pero si no, tú puedes prepararlo Como el que tengo aquí para los nachos Te voy a dejar el link de los nachos Para que sepas como se prepara Y si no, pues lo puedes comprar Ya hecho a tu gusto Vamos a poner a cocer nuestros jitomates Con todos nuestros chiles Vamos a agregar los ajos Y la cebolla Vamos a dejarlo aquí Que de un hervor Bueno, mientras está nuestro chile Vamos a poner nuestro tocino Para irlo friendo Y lo vamos a freír Perfectamente chiquillas Sale Miren chiquillas Tenemos que dejar que esto se guise Y se dore perfectamente Ahora, para ir adelantando pasos Si tú así lo decides Vamos a hacer aquí un cuenquito Donde estemos preparando nuestro tocino Y vamos a ir agregando nuestro chorizo Para que se vaya guisando Junto con el tocino Vamos a irlo deshaciendo poco a poco Esto es a fuego lento No hay prisa Miren chiquillas Miren chiquillas Cuando ven que esto ya se empieza a dorar el tocino Ahora si vamos a poder incorporar el tocino Es decir, revolverlos Para que se guisen ambos ya juntitos Y esto les va a encantar Vamos a tener que guisar esto perfectamente chiquillas Sobre todo por el chorizo Pero una vez guisado Pasamos al siguiente paso Miren chiquillas Ya está todo esto Y ahora son los chiles El quitomate La cebolla Lo voy a ir agregando a la licuadora Para licuarlo perfectamente Vamos a agregar de esta misma agua Una taza y media a dos de agua Dependiendo de lo que necesite tu licuador Obviamente para no irla a quemar Si no encuentras un chile Nada más que no sea guajillo Creo que en otros lados le dicen chile nopalero Algo así Pero no importa Tu lo puedes sustituir sin ningún problema Vamos a agregar las tazas de agua Una y dos Sale Vamos a quitarle Vamos a licuarlo perfectamente Miren chiquillas Como un tip Yo si le pongo un trapito Porque luego brinca lo caliente Una vez que lo tenemos ya licuado Lo vamos a pasar por un colador Y lo vamos a reservar Miren una vez que ya pasamos todo por el colador Lo vamos a reservar Y proseguimos con la carne Miren una vez que ya está nuestro tocino Y nuestro chorizo Vamos a agregar la carne Y vamos a incorporarla perfectamente Sale Vamos a agregar lo que es nuestro comino Vamos a agregar lo que es nuestro orégano Y vamos a incorporar Esta es una preparación muy sencilla No es tan laboriosa Pero creadme que queda deliciosa Lo vamos a dejar aquí a fuego bajo Hasta que la carne esté perfectamente Cocidita Y regreso con ustedes Una vez que nuestra carne ya está guisadita Vamos a agregar nuestro chile Ay quien te madreó Ve nomás chiquillas Ahora como que fue entre la semana Y la antepasada de chile colorado Chiquillas Fíjense bien lo que vamos a hacer aquí Ya que tenemos esta carne Ya con el chile Vamos a agregar los frijoles Para que empiecen a hervir Junto con los frijoles Y se consuma lo que se tenga que consumir Esto ya va a ser a tu gusto Yo lo voy a dejar aquí en la lumbre A fuego bajo 15 minutos Y le voy a apagar Lo que no quiero es algo Ni tan jugoso Ni tan jugoso Porque a la hora de servirlo en el hot dog Yo tengo que escurrirlo un poco Si no me va a guardar todo el pan Estamos de acuerdo Entonces lo voy a dejar aquí 15 minutos Y regreso Vamos a agregar nada más sal al gusto Y tantita pimienta al gusto Vamos a incorporar perfectamente Y esto ya huele chiquillas Riquísimo Quiero que sepan que esto es una delicia Mientras vamos a ir preparando Nuestra salchicha para los hot dogs Miren chiquillas Les quise aclarar Porque esto a mi No es que lo lleve este chile Pero yo siempre le he agregado Hoja de laurel Ya saben que yo estoy traumado Con el hoja de laurel Que a mi me encanta Y me fascina el sabor que da Entonces yo le agregué dos hojitas aquí Y para que suelten todo su sabor Si lo quieren agregar Es opcional el laurel Adelante les va a encantar Por otro lado Vamos a ir agregando en una sartén Nuestras salchichas Que las vamos a ir friendo Para que obviamente Se vayan escurriendo Sale Nada más que estén bien freiditas Y con eso será todo Miren ya están chiquillas Ahora las voy a sacar Para que se vayan obviamente Escurriendo Ahí se las muestro Esta salchicha grande Es especial para hot dog Miren Miren esta es especial Para los hot dogs Porque es grande Pero está riquísima Entonces las vamos a reservar Un poquito Ahora en lo que yo aquí Le muevo a mi carne Ahí se las muestro Como me quedó Voy a poner una planchita O un comal O lo que ustedes quieran Donde voy a poner El pan a fuego bajo Para que obviamente Se caliente Y esto nos quede Mucho más rico Miren voy a poner el pan Y lo voy a dejar ahí Que se caliente A fuego bajo Miren el chile chiquillas Que riquísimo nos quedó Esto ya está Vean nada más Que delicia Vean Oh my god Vamos a apagarle Porque esto Ya está listo Entonces nada más Que se caliente nuestro pan Y comenzamos Con el montaje De los hot dogs Miren chiquillas Ya me puse a calentar Más foquilla Resulta que todo el mundo quiso Pero si se fijan Hay estas planchitas Están buenísimas Mucha gente me ha preguntado Que donde la compré Y la compré en Costco Para que sepas Y ahora si vamos a montar Nuestros hot dogs Mira te voy a ir explicando Que es lo que vamos a hacer Ya saben que yo soy muy fan Del aluminio Vamos a poner aquí Nuestro panecito Lo vamos a abrir Y vamos a poner Una de las salchichas De esta manera No se nos va a fregar El hot dog Eso es lo que a mi me gusta Nada más le hacen aquí Como unas cositas Así como si fuera un dulce Como una canoa chiquilla Y vean Nos queda bien amarrado Vamos a hacer el otro Repito la operación Nada más doblo De aquí le hago Como un nudito Y de acá Le hago el otro Sale de aquí Nada más abro Y así nos queda Miren chiquillas Ahora si Vamos a ponerle A los hot dogs Nuestro Nuestro chilito Y esto nada más Fíjense como lo hacemos Es por la parte Así de arribita Ay esto nos queda Chiquillas Delicioso Les va a encantar Miren Nada más Que delicia Y el quesito amarillo Pues es para ponerles Vean nada más Que delicia Esto les va a encantar Si no derriten Unas rebanadas En el micro Y esto estará Listísimo Chiquillas Ahora Ya que sea esto Le agregamos Unos chilitos Así curtiditos Ay quien te pegó Ve nada más Ve nada más Chiquillos Esto está delicioso Y les va a encantar Ahora si vamos A probarlos Mmm Chiquillas Miren nada más Que delicia Vean nada más Que manjar De colores Chiquillas Y ahora si Pues vamos a probarlo O sea Espérenme Porque hay que hacer El aluminio para atrás Miren nada más Que delicia Chiquillas Está buenísimo Vamos a empezar Con el agregito Miren nada más 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 con una soquita bien helada una aguita fresca como la de atrás, te va a encantar bueno, lo que si les puedes agregar tú si quieres, esta ya es opcional porque sale más caro agregarle tocino a la salchicha aparte para envolverla o si no, así lo puedes dejar como yo, también le puedes poner mayonesa al pan si es tu gusto, pero esto está buenísimo mmm con más de chile mmm 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 entonces le voy a echar más chile mmm 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 chile chiquilla este rurrum va dedicado para todos con mucho cariño pero especialmente va dedicado para la gente de Jalisco de Guadalajara Jalisco con mucho cariño para toda mi gente de Jalisco, les mando un beso fuertísimo chiquillos les va a encantar queda buenísimo no dejes de prepararlo para tus chiquillos de la casa esto realmente es una delicia es un manjar para el paladar yo los dejo y nos vemos muy pronto en un próximo video con Armando en tu cocina y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación ya sabes si te gusta este video dale like compártelo dale manita para arriba o manita para abajo como quieras al cabo que ya estoy acostumbrado como los chiquillos hasta con los hombros les mando un beso nos vemos en un próximo video no se lo perdon porque va a estar para las madres chiquillas adiós no se lo perdon